A mi alrededor la extraña emoción, todo el mundo se ha parado en el reloj del corazón. Hoy cantos llevo en el alma llevo a lo prego de ayer, solo por estar contigo, maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero, que manda flores y yo sé quién es, ya de estudiante y charachero, que es un dofano en busca de su inmés. A este corte con su hermosa va y se ríe como un cascabel, que a los novios que al final están, que tengo acá de mí, yo sé por qué. A la lentidad llevo yo a dar, solamente puedo decir, gracias por venir. ¡Vamos! A la lentidad llevo yo a dar, solamente puedo decir, gracias por venir. ¡Vamos! 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 Que alegro un mundo, en cada miedo, que manda flores y yo sé quién es. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!